La acción que protagonizaron los defensores Jesús Dueñas y Miguel Ponce al término de la gran final del fútbol mexicano precedía una provocación del jugador de Tigres, que intentó dar un cabezazo a Ponce luego de un breve intercambio de palabras. El suceso posterior fue conocido en los medios de comunicación y en las cámaras. Se observa el elemento rojiblanco que da un manotazo a Dueñas, lo que estuvo a punto de ocasionar una reña en el terreno de juego. La versión de que Ponce había iniciado la agresión fue asumida por la directiva de Tigres hasta la publicación del reciente video. La investigación que lleva a cabo la comisión disciplinaria no ha decretado castigo alguno para los futbolistas involucrados.